En el marco de la Quinta Feria Nacional de Pueblos Mágicos Michoacán, dio inicio un foro académico que busca involucrar a los asistentes en temas que permitan mejorar el desarrollo de los municipios que cuentan con esa denominación. Durante este jueves, los representantes de los diferentes pueblos mágicos intercambiaron experiencias y puntos de vista respecto al trabajo que conlleva la implementación de ese programa en México. Como parte de las acciones de impulso al proyecto, destacaron la creación del Museo Nacional de los Pueblos Mágicos, en donde se exhibe la artesanía más significativa de cada localidad. Nos han apoyado para lograr una idea tan importante como es el Museo Nacional de los Pueblos Mágicos. Por primera vez, un programa tan rápido tiene un museo, y un museo que cuando se lo visiten se van a sorprender del recinto y de lo que ustedes mandaron a ese lugar. No cualquiera no voy a decir que los pueblos mágicos ya tienen un museo de carácter nacional donde están expuestas sus obras. Entre las ponencias que se dictaron destacan temas como influencia del catolicismo en la cocina mexicana, cómo usar Facebook para promover mi destino y ciudades inteligentes. Con imágenes de Giovanni García para SM Noticias, Guadalupe Becerril.